bueno mi queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas ahora desde el carro porque no he tenido tiempo hoy estoy parcado ahora esperando por alguien y voy a aprovechar para hacer este vídeo señores hay un chimesito sabroso entre shallow shack y químico ultra mega a raíz de una entrevista que se le hizo a shallow shack a los foques sin censura donde éste decía de que de monkey black murió siendo enemigo de químico ultra mega y que para muestra está la canción que él hizo que se llamaba cópia me químico ultra mega reaccionó en instagram diciendo que eso es falso a shallow shack que no sea mentiroso que él sabe que eso no es verdad que con el último que monkey black habló antes antes de morir fue con él con químico ultra mega y que mal químico ultra mega lo tomó a chelcha básicamente ya que le dijo yo tú te salva porque yo te respeto porque si no te hubiese hecho 10 tiraderas 7 tiraderas pero yo te respeto y a pesar de todo te quiero muchísimo mi loco y no te apures que ahorita voy a hacer un vídeo bailando tu nuevo dembow para que se pegue y así mismo lo hizo químico ultra mega en su cuenta de instagram publicó un vídeo bailando la nueva canción de shallow shack conmigo no y digo que mal me parece mal porque shallow shack fue uno de los amigos más cercanos del mono y químico ultra mega es el pupilo básicamente de monkey black entonces ellos dos vendrían siendo como el legado vivo que tiene monkey black que ellos dos estén tirándose creo que no ayuda para nada lo que es el legado de monkey black me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué le parece todo esto que está pasando con químico ultra mega y con shallow shack bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas vítimas vítimas